Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos a un nuevo episodio Seguimos en Twitch y como no, estamos en Youtube también Subiendo los episodios, dándole caña Recorriendo las calles de Paldea De Ciudad Meseta, creo que es la que estamos aquí Gente, vamos a darle caña Y vamos a continuar, ahora si, vamos a llegar al colegio Al fin, vamos a llegar al colegio Let's go, al colegio, al fin, después de un montón Academia Naranja, Ciudad Meseta, ahí está A estudiar, a estudiar Las famosas escaleras Hay aquí las famosas escaleras infernales de la academia Que cuesta, que cansa subirlas Cambiar la categoría, porfa, cuando podáis Ya estamos jugando Este soy yo Ciudad Meseta Es famoso por la academia Y tiene también una gran oferta cultural Como si la propia ciudad fuese Un gran mecenas Que suena a mesa grande Donde se sirven las cenas Una fuentecilla A parpadear un poquito la fuente Parpadea un poco la fuente Pues el otro día mi Pokémon Sí, no tenía ni idea Un popurrí En la academia hay gente y Pokémon de todo tipo Y ahora tú eres uno más Es él Soy yo Y dije, pero si soy yo Los Pokémon son adorables Voy a mirar por aquí A ver si hay algún objeto ¡Es él! ¡Soy yo! Y así todo el rato ¿Sabías que el Team Star? Me han contado que el Team Star se dedica A echar carreras nocturnas Con coches muy raros Los del Team Star Están intimidados un poco ¿No crees? No, no hay objeto por aquí Vale, vamos a la academia gente Que es que si no No vamos a avanzar jamás Se acabaron las clases por hoy Que yo no he empezado Yo no he ido a clase todavía ¡Vamos! Toma pedazo puertas Pantalla de carga, eh De las pocas que hay ¡Qué bonito! ¡Bienvenida a la academia naranja, frigo! Este es el vestíbulo Desde aquí puedes ir a las distintas instalaciones de la academia Y si quieres preguntar por alguna asignatura Aquí tienes la secretaría La entrada es tan amplia Que sería ideal para un combate Pokémon Pero está estrictamente prohibido Lo pone hasta en el reglamento ¡Gracias, Dobilo! Por eso su barda Ocho mesecitos ahí apoyando ¡Hola, frigo! ¡Hola, mencia! Mencia ¿Qué tal ha ido tu primera travesía hasta la academia? Me he divertido mucho En parte gracias a Mencia De eso estoy seguro Sé que puedo contar con ella para lo que sea No esperaba menos de la delgada De la delegada Con rango de campeona Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí De nada Si ya nos hemos hecho amigos y todo ¿A que sí, frigo? Ah, antes de que se me olvide Nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acosando a una chica Con una mochila de Eevee Frente a las escaleras de la entrada Gracias por avisarme de algo tan grave ¿Sabes si siguen ahí? Frigo los he espantado por las malas Entiendo Está muy bien que quieras ayudar a los demás Pero no puedes meterte en líos ya en tu primer día, frigo Pido perdón ¿Y tú, mencia? Si presencias algo así Lo que debes hacer es llamar de inmediato a un profesor Sí, tiene usted toda la razón del mundo Con que una mochila de Eevee Es posible que se tratara de Noah En ese caso es un gran alivio tenerla de vuelta Mencia, ¿te importaría contarle Acinio Acinio Lo que ha pasado con el Team Star Siendo vuestro tutor estoy seguro de que querrá estar al tanto Ah, sí, el profesor Enseguida Vaya, mirad que tarde es Dirigiros a vuestra aula, chicos Las clases están a punto de comenzar ¿Sabes dónde está primero A, frigo? Primero A Yo estuve en primero A Yo era A En el colegio era A En el instituto era E Por Billy Webb No te preocupes que yo te acompaño Vamos Se me ha olvidado el Warburg Mi radiador cobró vida y los ha quemado Ha quemado el Warburg Mira, profesor ¿Por qué mezclan gente de diferentes edades? Hay niños Que se mueven a 4 FPS Gente más mayor No entiendo Buenas, Acinio Hola, clase Hoy traigo un notición Que seguro que os hace muchísima ilusión ¿Queréis saber qué es? Pues claro que es ¿Qué es? Tendría que haberos avisado antes Pero a partir de hoy Vamos a ser uno más en clase Anda, ¿quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante Ya puedes entrar Soy yo ¿Por qué no les dices Cómo te llamas? Soy frigo ¿Qué pasa? Clase Jala, que energía Parece muy extrovertido Seguro que estáis deseando Saber más acerca De vuestro nuevo compañero ¿No es así? ¿Quién quiere preguntarle algo? Yo, yo ¿Qué es lo que más te gusta Hacer con los Pokémon frigo? Atraparlos ¿Así? ¡Guau! Pues en eso coincidimos ¿Alguien más quiere preguntar algo? Venga ¿Yo puedo? Ahora que eres estudiante De esta academia ¿Cuál es tu objetivo? Completar la Pokédex Vaya ¿Tanto te gusta atrapar Pokémon? He hecho bien Instalándote la aplicación Pokédex Entonces, ¿no? ¿Qué ha pasado? Gracias por presentarte, frigo Me llamo Zinio Además de ser vuestro tutor También imparto la asignatura de Biología Puedes sentarte allí mismo En la segunda fila Podrían haber puesto Aún no a un NPC a mi lado Alguien con... ¿Sabes? Un poquito Espero que os llevéis Estupendamente Y que estudiéis mucho Todos juntos ¡Bienvenido! ¡Hemos vuelto! ¡Iremos a más de 5 FPS Nosotros y ellos Que vayan a los FPS Que quieran Ya puedes explorar la academia Por tu cuenta Ah, que puedo elegir yo Ah, vale Sí, dale Yo me muevo muy rápido ¡Mira! ¡Fa, fa, 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 fa! Toma 5 FPS gracias gracias por responder a mi pregunta ¿habas llamado alguna vez papá a un profesor? porque yo si, no veas que vergüenza vale, ¿y dónde voy yo? ¿dónde hago yo? ¿dónde elijo las clases que quiero dar? gente clase hoy reproducción Pokémon ¿sabíais que Vaporeon? Vale, está el comedor, la sala de profesores Y el aula de primero, aquí es donde estamos Uy, el comedor Uy, 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 que de bocadillos Y nunca mejor dicho Está aquí Matías Damián Oh, aquí estás Uy, como hablaba este, ya no me acuerdo Así como Alec ¿Te acuerdas de mí? Eres el chico del faro Eso es, veo que tienes buena memoria Tú no hace falta que me digas quién eres Lo sé de sobra, frigo, ¿verdad? Has hecho buenas migas con la delegada, ¿no? Eres la comidilla de la academia Mira que no suelo pisar la academia Pero con tal de conocer al famoso estudiante nuevo Hoy he hecho una excepción Necesito que me prestes tu fuerza para algo muy importante ¿De qué se trata? Pero si aún no te he explicado en qué consiste ¿Es que dices que sí a todo o qué? A lo mejor te sorprende Pero aquí este torneo... Perdón Pero aquí donde me ves soy todo un cocinillas Me encanta ir de picnic por ahí Y llevar mi propia comida Por ahora mismo estoy investigando recetas sanas Para hacer que los Pokémon se sientan mejor Y en un libro que descubrí hace no mucho Encontré información la más de interesante Leí que hay unos condimentos capaces de curar a todos los males Las especias ocultas Existen cinco en total Si se pulverizan basta con una pizca para beneficiarse de su alto contenido nutritivo Y mejorar el flujo sanguíneo Incluso retrasan el proceso de envejecimiento Y refuerzan el sistema inmunitario También dicen que solo se puede encontrar en Paldea Y que es una auténtica rareza Eres muy pesado señor... Macías Pajas Lo malo es que están custodiados por unos Pokémon llamados Dominantes Por lo que hacerse con ellas será todo un reto Estos Dominantes puede ser... Puede que sean como este Los monstruos del Área Acero... ¡Uh! El Donphan El Área Acero estaba poblada por criaturas de aspecto muy peculiar Conforme descendíamos La duda se acrecentaba en nuestro interior de si Aquellos feroces y enormes seres eran o no Pokémon Uno de esas bestias hirió gravemente a un miembro de la brigada Por lo que nos vimos obligados a retroceder Uno de mis compañeros tuvo la gran suerte De tomar esta fotografía fortuita A pesar de las similitudes con el Pokémon Donphan El tamaño del cuerpo y la forma de su lomo No concuerdan Lo cual me hace pensar que se trata de otra especie distinta ¡Qué pared de colmillos tan largos y majestuosos! Si pudiese iría yo solo Pero los combates Pokémon se me dan fatal ¡Ya lo vimos! Tampoco tengo amigos con Pokémon fuertes Y sinceramente preferiría no recurrir a la delegada Es un poco pesada Ahí es donde entras tú Necesito que me eches una mano Venga ¡Espera, espera! No hace falta que me respondas ahora mismo Por ahora te voy a marcar en el mapa Los lugares donde parece que encuentras los dominantes ¡Vaya funda que me llevas! ¡Es de Flabebe! ¡Hola! Temblor de tierra, terror volador, dragón engañoso Excavador de acero y roca en el muro Ese es el cangrejo ¡Qué guapo! Y esta es una de las ramas La senda legendaria Ahora no hay más detalles que tengo que contarte Pero eso será la próxima vez que nos veamos Mientras tanto toma esto como gesto de buena fe Saquito de polvo estelar Para venderlo ¡Consúltalo con la almohada! Este torneo lo gano yo ¡Adiós! ¡Rodolfo! ¡Nutripoderes a mí! ¡A comer! ¿Habrá algún nutripoder que ayude a sacar mejores notas? Nutripoder Un cliente ¡Hola! ¿Te ha entrado hambre de tanto estudiar? Dime que te pongo, cielo ¿Bocadillo osado? ¿De crema de cacahuete? Vale O sea, ahora mismo ¿Qué pasa si aún has un Rotom con un microondas? ¿Sabías que si un Rotom posee un microondas se transforma en el Rotom calor? ¡Qué guay! Dicen que cambia de tipo y todo Va bien, sí Fruta o Pokémon Objeto o pastel Tengo unos Pokémon que se caminan haciéndose pasar por fruta O eso he oído Aplin Rotom ton Totom ton Me llaman Mira mi funda verde Hola Frigo Te ha caqueado el móvil para poder hablar contigo No te importa ¿Quién eres? Me llamo Cassiopea Oh Qué guay nombre He oído hablar de ti Todo el mundo dice que eres un entrenador con mucho talento Si de verdad eres tan fuerte como todos dicen Me gustaría pedirte un favor ¿Conoces al Team Star? Sí Mejor Así ya sabes de lo que te hablo El Team Star es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia Lo único que saben hacer es causar problemas y crear malos rollos entre los estudiantes Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siguen haciendo de las suyas He estado ideando un plan para hacerlos polvo y conseguir que el grupo se disuelva La operación Stardust La cosa es que para llevarlo a buen puerto necesito aliados Alguien capaz como tú ¿Te interesa? Me interesa Y esto es la otra ruta Hemos empezado dos directamente No hace falta que te decidas ahora Ya lo hablaremos con más calma en otro momento Venga, pues nada Chao Ah, pero no sale la animación de... Ah, hola Frigo Te ruego que vigiles el volumen cuando hables por teléfono dentro de la academia Uy, tendré más cuidado Perdón, señor No querrás que la gente vaya enterándose de tus conversaciones privadas por ahí, ¿no? Si es que son tantas las cosas con las que uno ha de ser prudente hoy en día Uy, qué mal rollo Bueno, jovencito No te entretengo más Así que el Team Star ¿What? ¿Quieres asistir a alguna clase? Sí Quiero asistir a todas Biología, una De Zinio, sí Ve yendo, pues Que va a empezar pronto Me gusta ir a casa Eh, a casa A clase, eh Cuidado Howard Legacy Por aquí Howard Legacy Por aquí, por favor Hola, hola ¿Qué tal estáis? Soy Zinio Vuestro profesor de Biología En esta clase vamos a estudiar Todo, todito De lo que tiene que ver con nuestros preciados Pokémon Espero que los aprend... Espero que lo que aprendáis conmigo Haga que os fascinen aún más estas maravillosas criaturas Hoy os voy a enseñar el método perfecto Para conocer mejor a vuestros Pokémon Si queréis hacer buenas migas con ellos Lo mejor es sacarlos de la Pokéball Y llevaroslo de paseo Suena guay, ¿eh? Solo tenéis que pulsar el botón ZR Además, os seguirán de cerca mientras camináis A que son bien monos Nada mejor que la interacción directa Para ir estrechando lazos Probad hablar con ellos cuando los sacáis de paseo Y veréis que os responden Eso sí, recordad que a sitios Donde es mejor no llevarlos ¿Quién sabe cuáles son? En interiores Efectivamente Se nota que has hecho los deberes, Frigo Yuyu o Iyu Iyu Gracias por ese pedazo de Tier 1 Gracias, muchas, muchas, muchas gracias Por ese pedazo de Tier 1 La respuesta correcta es en el interior de los edificios Ahí no debemos sacarlos a pasear No está permitido porque independientemente del Pokémon Podría dañar el mobiliario o las paredes Y dejar todo hecho unos zorros Por eso los paseos deben ser solo en el exterior ¿Vale? Aunque a veces veo algunos en las clases Cuanto más caminéis junto Juntos durante vuestras aventuras Más se encariñarán con vosotros Ah, y una cosa más Pensad Que solo podréis pasear con el Pokémon que encabece el equipo Ah, ya está No pienso ir a otra clase más Que os lo sudan No, que os jodan a todos Me voy de clase No sé qué biología ha sido esta Ha sido rara Ha sido una biología un tanto rara Es hora de explorar el inter... Ah, todavía no Bueno, claro Que hay que ir a hablar con... Con la señora esta ¿Sabías que...? ¿Sabías que esta academia tiene 805 años? ¿No te parece una pasada? Joder Mira cómo aparece la gente y desaparece Flipáis, ¿eh? ¡Olé! ¡Gumbo Lord! Gracias por ese pedazo de tier 1 Nunca me acuerdo... Saludos, Frigito Saludos, muchas, muchas gracias Nunca me acuerdo de si restauran más PS Las superpociones o las hiperpociones A la sala de profesores Uy, la musiquita Uy, 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 uy Estos son los profesores Vaya desgradadito tiene aquí el colega este, ¿no? Y esta no es... Esta es alguien Alto mando, campeona Campeona total Esta es alguien O sea, es que espotea el personaje principal ¿Esta pavo o el de detrás? O el de detrás, los dos Está claro Muy bien, campeona Mencia Te dejo que te cargues tú, entonces No tenía ni por qué pedirme lo Qué emocionante Espero que todo vaya bien Hasta luego Ah, disculpa Esta, yo creo que es casiopea esta No sé por qué me daban ¡Anda, Frigo! ¿Quién era esa mujer? Te ha picado la curiosidad, eh Pues nada más ni nada menos que la super Además de una presencia imponente De rocha, fuerza y clase ¿Cómo la pudiese ser como ella? O mejor dicho Cualquier entrenador Querría ser como ella Por cierto ¿Recuerdas lo que te he preguntado antes En clase? Has dicho que tu objetivo consiste en completar la Pokédex ¿Verdad? Me parece estupendo Pero, pero ¿Por qué no haces como yo Intentas alcanzar el rango de campeón? Sería genial No te lo has pensado dos veces, eh Déjame al menos que te explique Cómo puedes conseguirlo Ganando a los ocho líderes de gimnasio Tal vez Los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon También cautivamos al público Con los combatazos que nos marcamos Somos la flor innata de los combates Pokémon Así te lo digo Si logras demostrar tu fuerza en la liga Pokémon Serás un campeón Con todas las de la ley Para obtener este rango No basta con asistir a las clases Tienes que superar los ocho gimnasios de Pokémon Y hacerte con sus medallas Y por si eso fuera poco Después tienes que presentar Presentarte a una prueba aún más chunga El examen de campeonato Eso sí Si logras aprobarlo Te sentirás como un auténtico Como un auténtico campeón Porque es lo que serás Es una distinción que te da muchísimo caché Te lo aseguro El sueño de todo entrenador Ya sé que está mal echarse flores Pero... Yo lo logré el rango de campeona Durante mi anterior búsqueda del tesoro Ah Lo mejor aún No sabes de qué va esto del tesoro Pero te lo explicarán dentro de poco Es un proyecto muy pero que muy especial La anterior se celebró al poco de iniciar el curso Saldremos de aventuras fuera de la academia Y podremos aprender mucho a nuestra cuenta Y podremos aprender mucho con nuestra cuenta Además de pasarlo en grande Ahora que caigo Puede que esa experiencia en sí Que viví yo Fuese el verdadero tesoro En plan metáfora y tal El One Piece El One Piece Bueno Fijo que guiarte me ayuda a mejorar A mí también Felicito Voy a registrar En tu aplicación Mapa Donde están todos los gimnasios Por si las moscas Vale Se han marcado las ubicaciones En los gimnasios Pokémon en el mapa La de hielo me gusta bastante El de tipo normal Ni mira cámara Está soda Travesía de la victoria Piénsatelo bien Se roga al estudiante frigo Que acuda de inmediato Al despacho del director Repito Se El alumno frigo Lo ha dicho Estudiante frigo Que acuda inmediato Al despacho del director Lo ha dicho igual Esta apenas es importante La que está Dada la vuelta Hay tantos profesores Peculiares en la academia Que el resto pasamos Totalmente desapercibidos Si ya sabía yo Si ya lo tenía yo En mente El despacho del director Saludos a la Pipo Army Claro que sí Pipo Army Lo mejor es Contigo Pipo Vaya pedazo tiene El despacho tiene el director No Joder Muchas gracias por venir Frigo ¿Qué te parece la academia naranja? Espero que tu primera impresión Haya sido favorable Sí No sabes cómo me alegra Oír eso Bueno Te estarás preguntando Por qué te he llamado Por megafonía Para que vinieses aquí En lugar de comentártelo Antes en el comedor Resulta que una buena amiga mía Tiene que pedirte Algo de vital importancia ¿Quién? Oh Me temo que no es una reunión presencial Ahora mismo la llamo Descuida Ah El videollamada Vale La profeso Bueno Hola Frigo Un placer conocerte Me llamo Alvora Y me dedico a estudiar A los Pokémon Desde las profundidades Del foso de Paldea O lo que es lo mismo El área cero Oh Él está Está ahí dentro Ella Y él Depende del juego ¿No? Alvora Es una profesora Pokémon Excelente De hecho se graduó En esta misma academia Voy a serte franca E ir directamente al grano Frigo Número de matrícula 805 C393 Te acompaña un extraño Pokémon Llamado Coraidon ¿Verdad? Sí Agradezco tu sinceridad No es mi intención acusarte de nada Que conste Al contrario Necesito tu ayuda ¿Me ayuda? ¿Don? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Qué alivio saber que te encuentras bien ¡Rai! Verás Resulta que Coraidon Estaba a mi cargo Supongo que un chico Llamado Damián O Ramón Depende Te dio una Pokéball Para él, ¿verdad? Antes era mía Ahora mismo Por desgracia No estoy en condiciones De cuidarlo Como es debido Por eso me Congratularía Que te hicieras cargo De Coraidon En mi lugar ¿Me harías ese favor? Claro No sabes lo mucho Que significa para mí Oír eso El pobre se encuentra Demasiado débil Para combatir en condiciones Aunque siga siendo capaz De adaptar la forma montura Esta solo es óptima Para desplazarse Es probable Que pase bastante tiempo Antes de que logres Recuperar toda su fuerza Si no te importa Me gustaría registrar Mi número de teléfono En tu Smart Rotom Un segundo Joder ¿Cómo funciona aquí Lo de los Rotom? Así podré contactar contigo Periódicamente Para comprobar Cómo marchan las cosas Hasta más ver ¿Es posible que este Pokémon Provenga del área cero? Elbora No me digas Que Tío El director Sospecha Y piensa Muy raro Por lo visto La profesora Te ha comentado Una tarea Harto importante Sobre decir Que cuentas Con todo mi apoyo Y el de la academia Espero que disfrutes De tu vida estudiantil Junto a Coraidon Pues ahora está A tu cargo Ya está El área cero Profesora El área cero Con permiso Ah frigo Ahí estás Qué gamberrada Has hecho ya Para terminar El despacho Del director El primer día De clase Tranqui Es broma Te estaba buscando Porque Zinio Me ha pedido Que te acompañe A la residencia De estudiantes Tendrás ganas De verte En tu nueva habitación No Pues venga Vamos allá Uy Mi habitación Uy Mi habitación Mira que guapa La habitación Si tienes la cocina Te presento Tu nueva habitación Mora eh ¿Cómo te quedas? Joder Está guapísima Que lo digo yo Como si lo hubiera decorado Yo o algo Pero en realidad Es la primera vez Que la veo Igual que tú Por cierto Tienes que estar Para el arrastre ¿No? Con este primer día Tan movidito Que has tenido Seguro que estás deseando Meterte en la cama Cuando tus Pokémon Ni tú necesites Descansar y reponer fuerzas Nada como una cabezadita A la siesta Descansa bien Que mañana Te voy a freír A combates Y quiero que te lo pongas Difícil Sí Vamos a echar El A dormir un rato Tampoco se ve tan mal El juego A ver Es feo de cojones Sí Pero bueno Cuando quisiste darte cuenta Ya llevaba varios días Estudiando en la Academia Naranja Uy Hay un time skip Hoy comienza Una nueva aventura La búsqueda del tesoro ¿No? El timbre Estimados alumnos Es un placer para mí Anunciar que hoy da comienzo El proyecto extracurricular La explicación tendrá lugar En el área recreativa El alumnado debe dirigirse A ella sin demora Tindón 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 ¡Adri! ¡Frio! ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía! Entras a mi habitación sin llamar Te crees que es tu casa Vale tía El proyecto extracurricular Es una pasada Venga Vamos al área recreativa ¿A dónde quieres ir? Al área recreativa Está arriba El área recreativa Lo del tráiler Gracias a todos Por venir No sé por qué Le he cambiado la voz Ahora es Dumbledore Os voy a explicar En qué va a consistir El proyecto El tema será La búsqueda del tesoro Ahora es Perdón es Dumbledore Quiero que recorráis La región En busca de vuestro propio tesoro Hasta ahora Estudiando en la academia Habéis adquirido Todo tipo de conocimientos ¿Verdad? Pues bien Ha llegado el mall La hora de que salgáis Al mundo exterior Y apliquéis Apliáis vuestros horizontes Vale Es una región Rebosante de naturaleza Eso se veía bonito Constituye el hogar De diversos Pokémon Por no hablar De toda la gente Que habita en ella ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencias viviréis? Quiero que cada uno De vosotros Os llevéis de aventura Vuestros Pokémon Que caminéis junto a ellos Que aprendáis con ellos Y que vuestros sentimientos Se unan a los suyos Y veinte puntos Para Gryffindor Desde el tesoro Que quiero que encontréis Y traigáis de vuelta Cuarenta para Harry Potter Mi objetivo es que este proyecto Sirva para crecer y madurar Estaré aguardando ansioso Vuestro regreso Así que en marcha Y buen viaje Harry Potter Cuenta puntos Para Gryffindor Cuarenta para Gryffindor Y cincuenta para Gryffindor Está viviendo Eh, un ciclizar Me van a enseñar ya a montar A explorar Se ha dicho Vamos ciclizar En marcha Id con cuidado Y recordad Que el acceso Al foso de paldeo Está terminandemente prohibido Como al bosque prohibido Y al Al tercer piso ¿Ves? Prohíben cosas Este Dumbledore Es que cada vez Es más Dumbledore ¡Venga, frío! ¡Ojalá fuera más rápido Así me molaría mucho Joder, la que está cayendo ¡Frigo, frigo! Me está entrando hipo también ¿Qué ganas tenía De que empezase De una vez La búsqueda del tesoro? ¿Y qué tesoro hay que buscar? Buena pregunta Ven, te cuento más Por el camino Venga, sí Dejarme libre ya Es el evento estrella De la academia Y aunque se llame así No hay que tomárselo Al pie de la letra Vamos, que no es necesariamente Si está un tesoro físico Se trata más bien De recorrer paldea A tu aire Y vivir todo tipo De experiencias Y aventuras Puedes afrontar el reto De los gimnasios O dedicarte a ayudar A quien lo necesite O puede que si encuentres Un tesoro real Vete tú a saber La idea es aprender Todo lo que no nos enseñan En la academia Y encima Tendremos mil oportunidades De echar combates Contra multitud de gente Será genial Más te vale Combatir contra mí Si nos vemos Por ahí Durante la búsqueda Del tesoro Claro Por cierto En la aplicación mapa Puedes marcar Los lugares A los que quieres ir ¿Qué tal si marcas Como destino Las ubicaciones De los gimnasios Que te registres Otra vez? Oye Que viene Rodrigo Oye Mencia Nada de trampas Ni favoritismos Menuda delegada Estás hecha ¡Ah! Damián Eso Damián ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo solo le he dado Una recomendación Ya decidirá El mismo que hacer Frigo no tiene tiempo De andarse con esas Historias de campeones Lo que en realidad Quiere es venir conmigo A buscar a los Pokémon Dominantes Y hacer con un montón De especias ¿A que sí? Venga Acompáñame A indegar a sus moradas Para buscar las especias Ocultas ¡Eh! ¿Pero de qué van? No le metas esas cosas En la cabeza Oye Que soy yo Solo lo invitado Ya decidiré El mismo que hacer ¿No? ¡Ah! Me llaman Oye Frigo Que te están llamando Ahora es un poco vasco También el pavo este Ey Frigo Soy Cassiopeia Es sobre la operación Stardust De la que te había hablado ¿Te acuerdas? El Team Star Se compone de 5 escuadrones Cada uno Con una base Me gustaría que fueses A cada una de ellas Para derrotar Al jefe de cada escuadrón Seguramente Los reclutas irán en más A intentar pararte los pies Pero yo estaré apoyándote Desde la distancia ¿Vale? Te aviso De que los jefes Son todos expertos En el tipo de En el tipo de Pokémon Que da nombre a su grupo Uh Interesante Son como gimnasios De otros tipos Me gustan Pero siendo tú No creo que te suponga Ningún problema Voy a anotarte en el mapa Las ubicaciones de las bases ¿Vale? Hola Que guapos Hada Siniestro Lucha Veneno Y fuego Que guapo Me acaban de dar En el móvil Tengo a Cassiopeia Que es la del Stardust Tengo a Mencía Lo de los gimnasios Y a Carlos El de El de los dominantes ¿Y tú quién eres? ¿No sabes que el Team Star Es muy peligroso? No metas a Frigo En estos líos Eso, eso Además lo que le apetece Es venir a reunir ingredientes Conmigo ¿A que sí? Damián Mencía Men Mencía Digo yo que Frigo Tiene la libertad De decidir qué hacer ¿No? ¿Cómo sabéis Nuestros nombres? Tengo ganas De ver De que eres capaz Frigo ¿Qué acaba de pasar? Oye Frigo Está bien que hayas Hecho muchos amigos Pero no te metas En cosas turbias Por favor A fin Lo que íbamos Hora de emprender La aventura Me ha dejado de llover Por cierto Pienso en enfrentarme A todos los entrenadores Con los que me tope Si quiero convertirme En la más fuerte No habrá mejor tesoro Para mí Que toda la experiencia Que voy a ganar Lo primero que haré Es ir a los gimnasios Y empezar a entrenar A mis Pokémon Mira Con esta foto Puedes hacerte una idea De cómo son los edificios Bueno, bueno Yo me callo Que se supone Que debes decidir Por ti mismo El camino a seguir Es hora de que recorras El mundo a tu aire Y hagas lo que te plazca Acaba Mundo abierto Ahora mismo Ahora sí Mundo abierto No es fácil eso De encontrar tu propio tesoro ¿Cuál es el mío? Pues claramente Digo Las especias ocultas Faltaría más Mi gran objetivo Es conseguir esas especias Y hacer unos bocadillos Para chuparse los dedos ¡Ole! Coraidón ¡Oye! ¿Y tú para qué sales? ¿Acaso has oído Mencionar los bocadillos Si no te has podido resistir ¿No? A ti no te doy Ni las migas Don, don, don Espera ¿No será que quiere Que te montes en él De una vez Para ponernos en marcha? El más Para montarnos Impulsa el B Para saltar Uy Gente Ya estamos Llegó el momento ¡Moto Mami! ¡Rai! Anda míralo Igualito que un Ciclizar Con Coraidón Podrías llegar Hasta el último rincón De la región Ya verás No sé yo Si quieres ir a buscar A Pokémon Dominantes ¿Qué deberías hacer? A ver de salir Por la puerta Este Yo te recomiendo Salir por la puerta Oeste Para ir al primer gimnasio Por el lado este Es muy fácil perderse Hazme caso Bueno Yo me voy yendo ya Date prisa Y no te quedes rezagado Yo también me voy Los gimnasios me esperan Nos vemos frigo Ha dicho Oeste ¿No? Siempre me pierdo Nunca sé cuál es No sé Nunca sé cuál es nada Por fin ha comenzado El proyecto Extracurricular De la Academia La búsqueda del tesoro Explora cada Destino A tu ritmo Y encuentras nuevos Pokémon Mientras buscas Tu propio tesoro Pues ya estaría ¡Wii! Mira que bringo ¡Wii! Va un poquito más rápido Sí Oeste gimnasio Es este ¿No? El oeste En algún momento Podrá volar Claro Ahora ya todavía no A ver Es verdad Lo que vimos ayer Es verdad Que se notan Un poco los frames Es cierto Pero bueno Tampoco es exagerado La puerta oeste Hola soy Mencia Quiero que sigamos En contacto por teléfono ¿Vale? Seguro que has decidido Salir hacia el oeste De la Academia No me cabe duda Si sigues por ahí Pueblo Pirotín Te queda muy cerca Ahí está gimnasio De tipo bicho Deberías ir a retar A la líder Yo creo que ganaría Sin problema Así que mucho ánimo Ya me contarás Hasta luego Vale pues Mundo abierto Gente Mundo Abiertísimo A ver Antes de Me van a enseñar El picnic Antes de hablar Nada Si Me van a enseñar El picnic Tengo la bolsa Hasta arriba De ingredientes Te voy a dar Algunos ¿Vale? Vale No hay nada Como comerse un pocadillo Al aire libre Prueba a preparar Uno con los ingredientes ¿Qué te he dado? Venga ¿Quieres que hagamos Un picnic juntos? Así aprovecháis Vale Tío Ligan todo el rato Ligan todo el rato Con el protagonista Ya sabemos Que es el protagonista Pero joder Ah que si habéis quedado Es como nuevo Volver cuando queráis Ah pues No me ha dicho Cómo hacer un picnic Vale Pues ahora mundo abierto Y cómo ha cambiado todo Ahora es como Medio árido Y medio de todo Pero amigos Pero amigos Lo vamos a dejar aquí Por youtube En este episodio Espero que os haya gustado Dejar un like Seguimos en twitch Seguimos en twitch Seguimos en twitch Seguimos abajo en la descripción Vamos a seguir más Y más Y más Y más Y más Y más A fuego lento En la descripción También tenéis el twitch El tiktok El twitter Y el instagram Así que pasad por ahí Suscribiros también por ahí Y además estamos haciendo El sorteito Para los suscriptores de twitch Así que Let's go Let's go Nos vemos en el siguiente día